Hoy Quisiera Verte Lo Hago Porque Yo Soñe Contigo Amando Tu Cuerpo Una Vez Más De Amor Este Paso Que He Encontrado Este Si Me Ha Puesto Es A Volar Tanto Que Me Tiene Idiotizado Solo Espero Poderte Encontrar No Se Que Será Lo Que Me Has Dado Pero Yo Te Tengo Que Encontrar No Se Que Será Lo Que Me Has Dado Pero Yo Te Tengo Que Encontrar Y Estos Son Los Partales Del Sur Ya Volví Al Pueblo Donde Tu Estabas Ese Día Cuando Te Conocí Y Que Dijiste Que Te Gustaba Todo Lo Que Mirabas En Mi Y Que Dijiste Que Te Gustaba Todo Lo Que Mirabas En Mi Ya Te Extrañara Y Tal Vez Te Escondas Pero Yo Entrare Y Te Buscare Para Estar Contigo De Tal Forma Como Fue Nuestra Primera Vez No Se Que Será Lo Que Me Has Dado Pero Yo Te Tengo Que Encontrar No Se Que Será Lo Que Me Has Dado No Se Que Será Lo Que Me Has Dado Pero Yo Te Tengo Que Encontrar No Se Que Será Lo Que Me Has Dado To- Alicia Baixo O Ser De Es transferred No Se Desde Eействiten No Se challenges